Soy capitán primero y el más valiente del batallón pero cuando enamoro soy general y de división ay, 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 mi querido capitán ay, 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 mi querido capitán ay, 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 mi querido capitán ay, 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 mi querido capitán Todas las simples guapas a mí me llaman mi querido capitán Desde María Conesa, la Rivas Cacho y la Montalbán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Gracias por ver el video.